ah sí con ese arte diferente una vaina diferente porque hoy vamos a hacer una banda diferente hoy quise como sacar de abajo de mi canal verdad de baila que yo había dejado de hacer no necesariamente este formato porque este formato de nuevo tal vez lo sigamos tal vez no dependiendo como vaya pero sí que sí voy a sacar un pedazo de mi canal que no saco hace mucho tiempo bueno a mí me sentamos aquí hoy yo me da no sé pero vamos a vamos a ver qué vamos a entrar en Omegle para encontrarnos con gente aleatoria vamos a ver si le hay un montón aquí tiene como un llanera F**k ¿Qué es lo que? Le armaré un ejército que no se detendrá Oh, wa- ¿Qué diablos? ¿Qué es Leile? ¿Qué es Leile? ¿Qué es Leile? ¿Eres youtuber? ¡No! ¡Yo soy de, yo soy de Moca! What the f**k? La cuarentena afecta a la gente Y tu mamá es gorda Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón A ver, suerte a la que se case contigo ¡Qué asco! Oye, yo te tengo una pregunta Yo andaba los otros días con mi pana Heysel Y mi tía Jonilda Y entonces yo estaba caminando Y la tía Jonilda se sienta Entonces ella se para de mover Y no se mueve Y estaba muy fría Y no sabíamos qué hacer Así que la cogimos y la escondimos Y no sabemos qué hacer Ahora nos están atacando la puerta de la policía Y no sabemos qué hicimos Porque mi tía Yolinda solo estaba fría Y no se movía Por favor, dime qué hacer, wey Dime qué hacer, estoy aquí por ayuda, wey Hola Hola Hola, wey Ayuda Necesito ayuda Hola, hola Espera, no te vayas, no te vayas Espera Necesito ayuda, wey Te voy a ayudar Mi Yo andaba caminando con mi primo Heysel Y mi tía Yolinda Y entonces mi tía Yolinda Se asentó Y no se movía Y se puso a fría Y se puso muy fría Y entonces la cubrimos Y tratamos de decir Pero entonces lo dejamos ahí Porque no podíamos cargar a mi tía Yolinda Entonces mi primo Heysel y yo Nos volvimos a la casa en Hacienda Pero qué pasa Que ahora me está tocando la puerta de la policía 5, 6, 7, 8, 9 Es un... Es un beso, wey ¿Estás buscando a la matriz? ¿La matriz? ¿Eres el hombre? No, wey Qué padre ¿Cómo? Alguien más está hablando, joder Yo también lo escucho, ¿no? ¿Quién es? Es un amigo tuyo Cállate Me ha chistado, wey Adelorio ¿Quién me va a acabar? ¿Quién me va a acabar? Allá en el rancho grande Allá donde vivía ¿Y dónde estás? ¿Estás para un canal de YouTube o qué? ¿Eh? ¡Ah, joder, tío! ¿Cuánto te tomó crecer esa yuca, wey? Sé que te llamas Carlos, wey Sé que tu apellido Es Montevideo Hola Oye, ¿yo eres youtuber? Eres youtuber tú, eh Vaya fondo, macheto Joder, pero si no eres Vegetta777, joder Y ese pelo Parece un brócoli Está doble de cheto Perdón ¿Eres Donald Trump? Hola Donald, hola Donald Joder, macho, pero si no es Alibaba, güey Alibaba, Alibaba Alibaba, Alibaba Alibaba, Alibaba Eres youtuber Pero, ¿por qué todo el mundo me llama youtuber, joder? Si me llamo Neodis Pero prende la luz, porque joder, tío Joder, macho Pero si eres bien feo, güey Tú pareces un cuto y no te he hecho nada ¿Un qué? Un cerdo Pero Hola 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 ¿Cómo te llamas? Mario ¿Melio? Mario Ok, hola Mario ¿Cómo te llamas? Mario Tengo que a mano ¿Qué? Hola Okay Ok ¿Cómo tú te llamas? Wotunay Wotunay Ok ¿Qué? Tico. He. Das asco. Hola wei, okey. Hola wei. Eeeeeeee. Te gusta eeee. El... Trigo. ¿Qué? El trigo. El trigo. ¿El trigo? No. Hola, güey. Ok. Hola, güey. Ok. Hola, güey. Ok. Hola, güey. Ok. Sí, soy yo. No. Sí, soy yo. No puede ser. ¿Eres un fan? ¿Clotilde? Sí. No me jodas, tío, joder. ¿Quieres una foto? Tranquilo, yo puedo. Sí, ok. Eh, bueno. Eh, ok. Sonríe. Sí. Creo que tengo esquizofrenia. ¿Tienes esquizofrenia tú también? Bueno, no sé. Agatalo. ¿Qué? ¿Qué hago? Agatalo, agatalo, agatalo. Oye. Oye, quédate ahí. ¿Ok? No pasará nada. Todo estará bien. Solo tengo que buscar algo. ¿Puedes taparte los ojos? Solo un segundo. No dolerá. Pero si no sabes que no te puedes poner el dedo en la boca, joder. ¿Eres mi tía Clotilde? Sí. Joder, macho, qué fuerte. ¿De dónde eres? México. No. España. No. Me vas a decir que no digas lo que te digas, ¿no? Nadie. Me gusta mucho la paella. Pero el problema es que siempre es paella y no pa' mí. Entonces siempre me quedo con hambre. Entonces si es paella, sea pa' mí, que la doy pa' ti. Entonces ya es pa' ti. No, porque sigue siendo paella. Entonces si me la das a mí, no es pa' ella. Es pa' mí. Y a mí no me gusta la pa' mí. ¿No estás rapeando ahorita? A ver, hace otra vez eso con la boca que está haciendo puro un chapo. Guau. ¡Carlos! Joder, pero si no es Carlos. Pero si no hablas, boludo. Eres mudo. Ándate a la verga, mudo de mierda. Hola. Joder. Joder. Pero María, ¿cuánto tiempo, joder? ¿Qué pasa, Alfonso? Pero, joder, pero si te... ¿Y cómo va la rodilla, tía? Bien, ¿y a ti cómo te va la cabeza? Coño, pero si la cabeza todo bien, tía, todo bien con la cabeza Me he jodido un poco el fémur Pero, joder, todos nos jodemos un fémur de vez en cuando, tía Grande, eres un grande Uno y tú eres dos, tía, joder, tú eres dos grandes, tía Joder, macho ¿Qué tal son de Igor Rigoberto? Rigoberto, tía Murió ¿Qué ha pasado? Ale, mira esto, por favor Rigoberto Hi Que asco, verás Joder Joder, pero si no son Tania y Berta Y tú no eres el del eruto Tú eres, tú te has tirado un eruto antes que... Tío, ¿y de dónde es ese acento, tío? El eruto Joder, pero si no es Gerard Ajá, miami, ya, quieto, ya, quieto, ya, 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 ya estamos alto, ya, móvete, 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 muavete, hvadete, Periodonlive, muovee, muovez, o choose de aquí PARTY PARTY Dale like y suscribe Y nos vemos La semana Que viene Oh Bye El video sube el domingo Así que Pero sabes que voy a salir Claro